Nuevamente las pistas del Valle Chicaba se tiñen de sangre esta vez. Un accidente de tránsito se registró hace una hora en el kilómetro 610, cerca al puente Cariaga. Una camioneta de hidrandina con sede en Paiján chocó frontalmente contra un automóvil en Sechumbagón que se dirigía a la ciudad de Trujillo. Las circunstancias hasta el momento se desconocen. Toda una familia apareció en el fatídico accidente. A este lugar llegaron los bomberos para evacuar a los heridos y retirar los cuerpos inertes del Sechumbagón. Buenas tardes, un fatídico accidente que enluta nuevamente al Valle Chicaba. ¿Cuáles habrán sido las circunstancias? Bueno, es materia de investigación. La circunstancia por la cual se da este accidente es lamentable, ¿no? Que hay cuatro víctimas, tres mujeres y un varón. Aún todavía su identidad no se conoce, ¿no? Puede hacer la causa, pues, el exceso de velocidad, ¿no? Pero es proceso de investigación por parte de la policía en ese aspecto, ¿no? ¿Los fallecidos son por parte del auto? Sí, de la station, los fallecidos. Son cuatro los fallecidos ahí. Así. Y, mi teniente, ¿cuáles creen que hayan sido las razones por lo que ha acontecido este accidente? Bueno, aparentemente, según comentan por ahí, el exceso de velocidad, pues. El tratar de pasar un vehículo a otro, pues, es lo que ha ocasionado esto de acá. ¿Teniente Hidrandina se dirigía a Paijá? Me supongo, ¿ah? Me supongo, por la posición en la que están, me supongo que sí. ¿Nombre complejo? Eh, teniente Jesús Nunca, eh, comandante de la compañía de moveros Cartabio 173. Señora. Señor, por favor. En estos momentos se encuentran un poco consternados ante el fallecimiento de sus familiares. Nosotros comprendimos el dolor en estos momentos. Canal 11, en el lugar de los acontecimientos, cubriendo toda la información de este fatídico accidente. Por parte de la camioneta hidrandina, Fidel Hinares Alvarado, que fue evacuado inmediatamente hacia la ciudad de Trujillo, al igual que del supervisor que venía junto a él. Fidel Hinares Alvarado. ¿Linares Alvarado? ¿Cuál es la información? Desconozco, si está llegando. Venancio Segura Otiniano. Venancio. Segura Otiniano. ¿Cuál es el espejo? Sí, de acá. ¿De la camioneta? Desconozco. ¿De la camioneta lo tienes? De la camioneta. Dale el nombre del nombre. Conductor. Fidel Linares Alvarado. Producto del fuerte impacto, fallecieron Genoveva, Yupanqui Otiniano, Celestino Otiniano Laisa, Milzer Otiniano Ruiz, Jessica Zabaleta Bailón, Gabriela Ramírez Yupanqui. Heridos. Erika Segura Ramírez y Taina Segura Ramírez. Se adjunta a la lista de heridos el ingeniero Fidel Ernesto Linares Alvarado, jefe zonal de hidrandina en Paiján y Venancio Segura Otiniano. Canal 11 se entrevistó en horas de la noche al esposo de una de las fallecidas de este trágico accidente. Usted es familiar de los cinco fallecidos, ante todo nuestro más sentidos condolentes. Sí. Mi señora, mi hija, mi sobrino y mi nuera. Esos son los que han fallecido. ¿De dónde venían? Venían de Trujillo. De Trujillo y venían. ¿A dónde se dirigían? Se llevan a Pacas Mayo. ¿A Pacas Mayo? Sí. ¿Cuál es la información que usted ha podido recabar de este accidente? Bueno, no hay información. Casi no. ¿Qué es lo que usted espera de este informe? ¿El informe policial? El informe policial, bueno, quiero que me haga los documentos, pues, ¿no? Para poder seguirlo a esto, a sobre del accidente, pido. ¿Tiene fe que la justicia va a impartir un informe justo? No, claro, tiene que ser, sí. La policía tiene que hacerme un informe justo, pues, ¿por qué? Porque por el agravio que ha ocurrido con la otra camioneta. ¿Cuál es su nombre, señor? Yo, don Romualdo, yo pongo en que ruiz. Don Romualdo, yo pongo en que ruiz. No, 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 no. No puede, no puede, no puede. Ahí, por favor. Gracias por ver el video.